¿Alguna vez te han dicho, deja de ser irresponsable? ¿O has escuchado esta frase, ese tipo no sirve pa' un pepino? ¿O esta otra, aprende a ser responsable? ¿Por qué? Pues el énfasis que la gente le hace a esta palabra, a pesar de no entenderla muy bien, es verdaderamente muy importante. Todos y cada uno de nosotros tenemos una cuota sagrada de responsabilidad en este planeta Tierra. No quiero picarme las de santo, ni de ser muy responsable. Creo que fallo en muchas cosas, pero siempre trato de ser lo mejor que mi capacidad e inteligencia me lo permitan. Yo sé que hay muchísima gente más capaz, más honesta y más inteligente que yo. Pero me gustaría que los que sí son capaces de ser bien responsables, lo sigan siendo y traten de mejorar, porque siempre se puede mejorar. Para que la gente pueda ver diferencias y el mundo sea un poco mejor. Pero para ser responsables hay que entender bien qué es responsabilidad. Pareciera que no todas las personas lo saben o tienen un concepto incompleto de ello. Cuando uno hace lo que debe hacer, cuando lo debe hacer, uno es responsable. Cuando uno cumple la palabra dada, uno es responsable. Cuando uno se alimenta bien, uno es responsable. Cuando uno no se deja engordar o enflaquecer demasiado, uno es responsable. Cuando uno exige sus derechos, uno es responsable. Cuando uno no permite que la gente tire la basura al suelo, uno es responsable. Cuando uno confronta a su mujer o a su marido para exigirle la explicación de su conducta equivocada o de infidelidad, uno es responsable. Cuando uno permite un ambiente enturbulado en la casa, uno no es responsable. Cuando uno permite el desaseo en la familia, uno no es responsable. Cuando uno permite que los demás le falle, uno no es responsable. Cuando uno no reprende o hace ver lo equivocado de su hijo o de un amigo, uno no es responsable. Y así se podrían dar millones y millones de ejemplos de gente responsable o irresponsable. A veces creemos que solo son los demás los irresponsables. Pero si miramos bien, quizás nosotros seamos muchísimo más irresponsables. Porque tal vez no abarquemos todos los campos de lo que significa ser responsable. Si ustedes me lo permiten, yo he encontrado una definición muy funcional de responsabilidad que nos podría ayudar muchísimo. Y dice así, responsabilidad es el área o esfera de influencia que el individuo puede afectar racionalmente alrededor de las personas, de la vida, del universo y del medio ambiente. O sea que, según nuestra responsabilidad, esa área o esfera puede ser muy pequeña o muy grande. Si tu responsabilidad es muy pequeña, quizás no puedas ni manejar tu propio cuerpo. Estás enfermo, o te vistes mal, o andas con ropa sucia, o comes mal, o estás en la droga, etcétera, etcétera. Si eres más responsable, estás bien y tu familia también lo está. Tu casa mantiene limpia y en un ambiente familiar bonito y adecuado. Y todo está bien con tus amigos cercanos. Si eres mucho más responsable, eres el exitoso gerente de una grande y pujante empresa. Si fueses muchísimo más responsable, podrías tal vez ser el presidente de una gran nación. Y manejarías todo con gran inteligencia y sabiduría. Y el pueblo estaría encantado contigo. Si fueras completamente responsable, serías un dios. Y quizás te asignarían el manejo de otros universos o de otras galaxias. Pero tenemos una importante cuota personal de responsabilidad en este universo. Y esa responsabilidad se extiende a todo lo que nos toca. Grandes cosas, pequeñas cosas. Si te tienes que bañar ya, bañate. Si ves un papel tirado en el suelo, recógelo tú y no lo dejes para que lo recoja la siguiente persona que lo vea. Si alguien necesita ayuda, vuela. No mires a los lados para ver qué otra persona puede ir. Si alguien necesita diez mil pesos en una gran emergencia, ofrécelos, aunque te duela. Tienes que hacer la diferencia. Y si eso es así, te sentirás muy bien, a pesar de que siempre estés haciendo un gran esfuerzo por lograrlo. La gente aprenderá poco a poco. El mundo será mejor. La gente calladamente te admirará. Las peleas y antagonismos disminuirán. Las cargas se compartirían, etc. Para que la vida cambie, para que el mundo cambie, para que haya un poco más de felicidad, debería haber gente como tú si fueras responsable. Dejemos a un lado los parámetros obsoletos de pensar que son los demás los que tienen que hacer las cosas. Se siente un orgullo especial cuando uno lucha por ser más responsable. Y lo mejor es que estamos cumpliendo como seres verdaderamente racionales. Y a cualquier lugar donde uno vaya, si uno es responsable, uno impone suavemente ese ambiente de responsabilidad. Discúlpame si trato de ser un poco obsesivo en estas cosas. Discúlpame también por recordártelo.